Bienvenidos a Análisis Parálisis Este que tenéis aquí, lo estáis viendo ya aquí Y siempre estáis en los comentarios Diciéndome, ¿por qué no le has dado sello de juegazo a este juego? Si es un juegazo, dale sello También me lo decís por redes sociales Oye, ¿a este juego le darías el sello de juegazo? No, porque ya ha salido hace ya unos años Sé que os gusta mucho el tema del sello de juegazo A mí también, así que he querido evolucionarlo Y ahora lo que vamos a tener es Dos sellos, como estáis viendo ya aquí Por un lado, el sello de recomendado El sello de plata, y por otro, el sello de Esto es un juegazo que se mantiene con el mismo nombre Lo único que en esta ocasión, en vez de morado Es dorado, de esta forma creo que podemos Diferenciar más entre juegos que creo que son Totalmente imprescindibles, como son los que le doy El sello de esto es un juegazo, con juegos Muy recomendados también, que por lo menos Recomiendo probar que son los de Recomendado, ¿vale? De esta forma No va a haber tantas peleas si este juego se merece Un sello, si no, pues hay veces Que pasa que me cuesta Dar un sello de juegazo a un juego, porque a pesar de que Me ha gustado mucho, no creo que llegue a ese nivel de excelencia Que no sea un juego totalmente Imprescindible, así que de esta forma puedo navegar Un poquito más y puedo daros A conocer un poco más mis gustos Y no solo los míos, porque la intención de esta nueva etapa Del canal es que hay otra gente que también Pueda dar estos sellos, lo dejo ahí, lo dejo caer Ya lo iréis viendo, entonces Estos sellos, el de esto es un juegazo, sustituye totalmente Al anterior, es lo mismo, los juegos que ya tenían El sello de esto es un juegazo, pasan a tener este sello De esto es un juegazo en dorado Y a partir de ahora empezaré a dar también los sellos De recomendado, esto no significa, lo que es muy Importante, que los juegos que no tengan Estos sellos no los recomiende o no sean buenos Juegos, ni mucho menos, tanto estos como estos juegos Son juegos muy buenos Que superan a la media, juegos muy especiales Yo no soy mucho de dar notas Yo no podría dar notas a un juego Envidio mucho a la gente que puede darle a un juego Un 7,3 y a otro juego un 7,8 No sé qué tipo de cálculos Tienen en la cabeza para hacer este tipo de cosas Pero yo no puedo, no sé, no creo que se pueda Definir algo así con un número Al final, porque es algo que va mucho por sensaciones Que va mucho con la persona Con las partidas que hacéis jugado, con quien has jugado Es complicado, así que yo prefiero dar Dos sellitos y quedarme tan a gusto Así que nada, es simplemente esto Vídeo informativo de que vuelven las videoreseñas Con un nuevo formato que espero que os guste Más ágil, más personal Y más profesional también podríamos decir Y también que el sello Se ha multiplicado en estos dos sellos Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale un me gusta Y recuerda suscribirte al canal Para enterarte de todas las novedades